Hoy para ustedes, bienvenidos, ánimo Aquí iniciamos John Jerónimo, gracias, bienvenidos Combo Loco Ahí va Vayan compartiendo, bienvenidos Para ver el turco en mí Teniendo a mi amor, girame al mundo Como siempre Gira el mundo, gira En el espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que se han ido Con las penas y alegrías De la gente como yo Tu mundo Llorando ahora yo te busco Ya nos acompaña Chalán La gente de La Alcancía Guillermo Galicia Muchas gracias Para la familia del sabor La familia del 2 de octubre La Alpa Gracias Ahora Su noche muere que aquel día Dina melodía para ustedes José Quevedo ¿Dónde anda? Bendiciones Hasta Nueva York La gente de Indianápolis Para el Gorda Barquito Caracas Ernesto Palma de Iztapalapa Gracias Ahí va Ahora Aguilas Aguilas De Mayita De Mayita La Bella Ahora El mundo No se ha parado Ni un poco Su noche muere que aquel día Ese día De Mayita La Bella De Mayita La Bella De Mayita La Bella Andele De Mayita La Bella Ahí va Ahí va Su noche muere que aquel día De Mayita La Bella De Mayita La Bella Itzel Guadalos Flores Allá en Vicerremosa California Aquí iniciamos Venga Muchas gracias Con todo cariño para Santo Domingo Coyoacán Con las penas Y a las penas Y a las penas Y a nuestra madrina Carmencita Cara Gracias Juan Carlos Flores Ahí llegamos El audio Ahora Vamos a buscar La rodita que nos pide Poco a poquito Por favor Y ahora nos acompaña La familia Juárez Ahí en la Alcandía Familia Juárez Familia Alcántara Mi gente de Ameca Meca Bueno Nos iniciamos labores De esta manera Con toda la banda Con todo este público Que ya nos acompaña En esta gran ocasión Muchas gracias A todos ustedes Por estar presentes Ya conectados Enchufándose toda la mano Muchas gracias Para Manuel Francisco Tocayo Saludote Muchas gracias Emilio Alcántara Saludote para la familia Juárez Alcántara Ya presente Carlos Carlos Paulino de Puebla Que también está con nosotros Muchas gracias Charros de Tola Ya presente Gracias Para Juan Jaramillo Y vamos La cumbia De San Felipe Bueno pues vamos a buscarla Si la tengo a la mano Hoy Bueno supuestamente El programa es Estrenos éxitos Y hoy pues poco a poquito Hay música Que vamos a presentarles A todos ustedes Para que la disfruten Bonito En esta programación Sale Vámonos con la primer salsita Para toda la banda La primer salsa Para toda la banda Que hoy nos acompaña Ya la segunda salsa De esta tardecita noche Para Saludar Lalo Luna Tony Tony Gracias La gente de Santo Domingo Coyoacán Ya reportándose En esta Gran programación Quien más está por ahí Mándeme sus saludos Marquitos Caras Ernesto Palma Iztapalapa Cordiales saludos También para los amigos Dice amigo Gustavo Que nos está acompañando En esta gran ocasión Para Gustavo Maldonado Y sonido Vacinación Caribe Mira Muchas gracias Bienvenidos Para Irma Vizcaíno Que nos acompaña Para Messi Juárez También Vámonos con ese tema De lo nuevo De lo que hoy Hemos preparado para ustedes Venga Escúchala Oye Escúchala La melodía Todos los trinqueteros Santo Domingo Coyoacán El surdo Benditas Y su madrid Carmen Jara Ahí le va Tú eres mi hermano Tú eres mi hermano Del alma Realmente el amigo Que en todo camino Y gobernado Estás siempre conmigo Sonido Tubani 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 Mi compadre Gracias Puro Pacalco Marcos Pérez Cruz Gracias Rafael Barrón Publicidad de CRG Muchas gracias Ánimo Ya se los cubrimotas Rafa Es tu corazón Una casa De puertas abiertas Tú eres realmente El más cierto En horas inciertas Y dice ¿Cómo? Para Miguel Sanz Familia Ramírez Sánchez Y tengo Tlaxcala Hoy Ahora Muchas gracias Bienvenidos En ciertos momentos Difíciles Que hay en la vida Buscamos a que Nos ayude Encontrar La salida Y aquella Palabra De fuerza Y de fe Que me has dado Ahora Para Goyo Todas las bandas De Cuacalco Muchas gracias Bienvenidos Rafael Barro García Pachín Saludos Allá en las Comisinas Centrales Publicidades RG Estrenos y un poco Más Hoy Estrellas de Cali Estrellas de Cali El origen Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Para el sonido Cuervo Sonido Épica Ahí va García Mega Chaney Gonzalo 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 Hasta Puerto Rico Amigo Aquiles Baeza Todo esto que te digo M.D. Mix Que nos acompaña Para mi esposa Adriana Y mi hija M.D. Mix Guauticlán Iscali Ese mató conga Ese mató conga Ándele Yo te aseguro Que nos queda Enfiel Enfiel No necesito Ni decir Todo esto que te digo Mil gracias Le vamos a dar Sí A toditos nuestros amigos No necesito Ni decir No necesito Algo nuevo para ustedes Éxitos Música Estamos en el calor Ahora Barabari Y su hijo Omar Junior La Super Gaita Mira mis hijaos Ajá Ajá Que te bendiga Dios te bendiga Mi padrino Y te mantenga Muchos años Conmigo Que nos ha dedicado Para todos Nuestros amigos Con sabor Colombia A salsa El ton de Tepito Seguidores de Fascinación Desde el 89 Mira Saúl Saúl Valdez Saúl Valdez Que nos acompaña Muchas gracias Está presente En este programa Para Barri Y su hijo Omar Junior Que están con nosotros Quien más nos va a faltar Poco a poco Voy agarrando los saludos Ustedes compartiendo En esta gran ocasión Échen muchas ganas Por favor A toda la banda Toda la banda Está presente El tuta Y los amigos De la unidad Del rosario Vamos a buscar La cumbia De San Felipe Por favor Vamos a buscar Esa Esa melodía Con todo respeto Y cariño Para todos ustedes Hay de parte De Eric Fer Que también Pues échenle muchas ganas Échenle muchas ganas Por favor A toda la banda La gente que nos acompaña El destrozao Dice para el destrozao Que está presente Sonido Macasti Ya presente Muchas gracias Dinastía Perea Para Mariana Armando Kevin Yael Familia Avilar Gutiérrez Ejidos de Santa Cruz Tultepec Que están presentes Con nosotros Tony Tony La gente dice Banda Cazadores Santo Domingo Coyoacán Ya nos acompañan Siempre la calidad Canadá Y Manuel Perea Gracias Para La organización Trinqueteros Que ya también Se reportaron Muchas gracias El final de nuestra historia Vamos a poner Esa rolita también Esa rolita también Es de las De las chéveres Es nueva también Claro que sí Vamos a ponerla Déjenme buscarla Aquí de volada El final Para toda la mandota Que está con nosotros De este lado Gracias por ver el video